Hola que tal mis amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante bueno ya saben que así se llama nada más el canal no es que esté atrás de un volante estaba poniendo con cuidado la cámara porque estoy aquí improvisando este con un altero de películas por un lado y con otro altero de películas por otro lado ahora sí que de forma austera 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 entonces amigos pues seguimos la secuencia de lo que estábamos hablando de este lo que era la inspección del camión a ver que tenemos pendientes aquí vamos a ver ok teníamos pendientes que aquí en esto de aquí de button rush verdad que supuestamente por decir algo hasta ahí corriste ahí está ahí corriste entonces en este veníamos que habías habíamos trabajado de correr agarramos el break en y luego aquí en este tiempo de aquí estuvimos comiendo y cuando estás comiendo en un restaurante cuando estás comiendo en un restaurante pues no no este no estás mirando a veces el camión o si te vas a ir a bañar no estás mirando el camión por eso les digo que es es se mira muy profesional cuando te bajas y le y le avientas 15 minutos de safety check de safety check esto muchos no lo hacen muchos no lo hacen porque dicen oh no pero es que eso sería gastarme 15 minutos de mi tiempo de mis horas de servicio pero pues realmente que son 15 minutos entonces se mira el chofer como más profesional porque el chofer sabe que cuando estás comiendo o te estás bañando pues no estás mirando qué pasa con tu camión si alguien te rompió un vidrio si alguien te abrió el candado si alguien te jaló las palancas para desconectar la trail o no sé siempre uno tiene que ser profesional entonces este esto hace que te mires profesional de que oh mira este trailero no solamente agarró vino de off duty de comer o de bañarse y se montó al camión y se arrancó entonces esto hace que te mires bien entonces este y ya más o menos estamos haciendo una aproximación de que ibas te vas a la línea de manejar y terminas aquí de manejar y te bajas a hacer digamos unos 15 minutos para hacer el post inspection en baton rush tennessee entonces ya te vas digamos después de que hagas tu post inspection macro 32 pues ahí van a toda la información fíjense que el macro 32 ay si era el macro 32 ya ni me acuerdo ay si ya ni me acuerdo como hace muchos años que no estoy con swift este es el equivalente a esto este es el equivalente como tú ya estás corriendo acuérdate que también como y también vas a ponerle training verdad aquí si todo está bien en tu camión esto equivale como hace micro 32 el safety check si todo está bien pues le haces un check marker si tiene defectos el camión pues no le pones este esto verdad le pones que hay problemas este por eso aquí te ponen en el libro verdad que has examinado el vehículo i have examined el vehículo y las indicaciones sobre los lo que está incluido entre las partes y los accesorios y aquí está verdad si todo está bien le pones un check marker si no pues aquí le pones que no sé que el tractor está tirando aceite no sé aceite o que el tractor tiene problemas con la llanta pero siempre que le pongas algo aquí ya sabes que va a ser problemas porque porque vas a te pueden poner el safety hall o sea hay que reparar lo que tenga el camión y al final del día se supone que aquí es donde firmas donde tú hiciste el reporte tu reporte del post inspection pero volvemos a lo mismo no puedes firmarlo porque lo haces oficial nomás le pones training para no hacerlo oficial repito se hace oficial porque traes este libro traes este libro y traes el libro electrónico y no puedes traer los dos bueno no se considera como que son dos libros muchos algunas personas han de decir oye Alex pero pues esto ya se pasó de moda no es que pase de moda esto no ha pasado de moda esto actualmente esto actualmente esto está vigente esto de hablar del libro del libro este está vigente porque acuérdense que el libro electrónico solamente es una computadora que de repente mira pum se te puede joder se te puede fregar y que vas a hacer si tú no sabes hacer esto esto de hecho mira te voy a decir una cosa actualmente o sea estamos viendo en estas fechas en estas fechas digo porque si si ves este video ya de aquí a tres años pues a lo mejor ya cambiaron las cosas o a lo mejor en cinco meses ya cambiaron las cosas pero actualmente tú en tu camión tienes que tener esto estas hojas de logbook no es si quieres tienes que tenerlo porque el dioti cuando te para hacer una inspección te puede puede decirte a ver enséñame tu logbook digo tu tu e-log que es la computadora y el libro electrónico y lo va a ver pero el mismo oficial te puede decir enséñame tus hojas de logbook o sea estas hojas así enséñamelas aunque estén limpias que no estén rayadas así así como está esta y tú lo haces no es que no tengo no tengo oficial porque ya este en la compañía no usamos estas hojas y nomás usamos electrónico sabes que va a hacer te va a dar una multa porque es tu obligación tener estas hojas las uses o no las uses es tu obligación tu deber tener estas hojas de logbook ¿por qué? porque en caso de que la computadora el e-log se truene se descomponga porque es una computadora en cualquier momento se la puede llevar la fregada entonces tú no tienes como respaldar tu trabajo de horas de servicio entonces actualmente esto está pero tienes que saber cómo se trabaja y normalmente muchos no pues ahora sí que no muchos youtubers que hacen videos de traileros no quieren gastarse tiempo en este tipo de cosas porque hay que gastarse tiempo hay que gastarse tiempo hay que explicar y si saben porque me imagino que si deben saber pero pues nomás quieren dar otro tipo de información que no a lo mejor no ayuda tanto bueno miren aquí aquí fíjense que como aquí nos faltó una raya bueno me faltó nos faltó nos faltó bueno nos faltó porque ustedes están conmigo también miren en esta de aquí cuando estaba en el break supuestamente digamos que en el truck stop que pasó aquí aquí hubo una quebrada eso significa que aquí debe de haber otra raya donde especifique donde te fuiste a dormir puedes decir oye pero pues ya puse aquí que en Baton Rouge Tennessee ya había hecho post inspection se supone que pues a la hora de irme a dormir estoy en esa ciudad no no se supone porque acuérdate que son cada quebrada hay que hacer esto más aparte acuérdate que estás corriendo con otro co-driver con otro co-driver si estás corriendo con otro co-driver pues él también mueve el camión bueno entonces que es lo que vamos a poner aquí aquí le vamos a poner Baton Rouge aquí Baton Rouge donde en el estado de Tennessee acuérdate que es bien importante que pongas el nombre de la ciudad lo más claro posible o sea que Laredo se entienda que es Laredo que Houston se entienda que es Houston Texas que que este Baton Rouge Baton Rouge se entienda que es Baton Rouge aquí ya no le pones nada porque ya estás en sleeper si tú quieres le pones sleep si tú quieres pero pues se entiende que esa raya es sleep pero ya ya es algo como opcional entonces te voy a decir por qué mira cuando este es para rayar verdad vamos a poner este ejemplo nada más cuando tú pones una raya déjame abrir un poquito cuando tú pones una raya y le pones así un ejemplo estamos hablando de un ejemplo y aquí le pones este estamos hablando de un ejemplo tal vez tú te entiendes con tu letra de doctor ok pero acuérdate que este es un libro oficial que tú no lo estás haciendo para tú entenderte lo estás haciendo para que el oficial entienda el libro y entienda lo que estás trabajando en tus horas de servicio si es reciente posiblemente te diga el oficial oye qué dice aquí y tú dices ah pues ahí dice Baton Rouge ah caray pues no sabes que no se le entiende pero imagínate si el oficial te está checando digamos una dos tres días para atrás cuatro días para atrás cuatro días para atrás o tres días para atrás y te dice el oficial oye qué significa esta ciudad entonces a la hora ya como han pasado dos tres días y ni tú mismo te entiendes a tu letra te va a decir ah le vas a decir oiga pues es que no me acuerdo en qué ciudad estaba no usted escribió esto usted dígame en qué ciudad porque si usted no me dice en qué ciudad estaba aquí entonces le voy a poner una multa no pero es que yo si yo si le puse la ciudad por eso le digo si usted no me puede especificar en qué ciudad puso esto yo le voy a dar una multa porque yo no yo no yo necesito calcular sus horas de servicio de cuánto estuvo corriendo verdad de cuánto estuvo corriendo de dónde paró de dónde hizo su post inspection y yo tengo que calcular de aquí donde usted empezó a correr aquí tengo que calcular si usted no me está mintiendo porque acuérdate que ellos calculan las millas que corriste de aquí ellos saben exactamente cuántas millas corriste de esta ciudad a esta ciudad y más o menos aproximadamente a qué hora las corriste porque tiene que ver factores como a qué horas estás corriendo de aquí aquí porque si es en la noche o verdad no eso en horas pico horas pico viene siendo como las cuatro así como las las cuatro las cinco las seis que son las horas de más tráfico verdad pero si las pasaras en la noche pues no serían tanto problema a lo que voy que el oficial tiene que estar seguro para hacer sus cuentas que de aquí aquí realmente está esta ciudad pero si tú no puedes decirle qué ciudad es esta no oficial pues que no me acuerdo ah pues entonces le voy a poner una multa porque usted no me puede decir qué ciudad es esta por eso es bien importante que cuando hagan su libro este tiene que ser las letras pues si no bonitas por lo menos que se entiendan verdad si no muy bonitas por lo menos que se entiendan para que no tengan problemas con el oficial porque el oficial tiene que entender porque esto que están escribiendo repito es muy importante esto que están escribiendo no es para que ustedes se entiendan es para que el oficial entienda lo que ustedes están escribiendo aquí acuérdense que nosotros escribimos para los demás no nomás para uno bueno ok entonces seguimos ahora qué es lo que vamos a hacer al día siguiente que viene siendo estamos a día 12 al día siguiente va a ser el 13 vamos a ponerle aquí ya que amaneció acuérdense que ya que amaneció vamos a concluir este libro como lo vamos a concluir vamos a quiero hacer la pantalla chiquita desde aquí no no pues desde acá arriba ok bueno vamos a concluir contando las horas contando las horas de servicio ok vamos a para que ustedes cuenten conmigo para que ustedes vean lo que estamos haciendo volvemos a hacer lo mismo primero nos vamos por la línea de off duty y contamos los enteros uno dos tres cuatro aquí ya contamos cuatro y si nos regresamos pues ya no vemos que haya aquí está uno dos tres cuatro y tenemos este de acá confirmamos que no hay más fracciones no hay más fracciones más que esa que está ahí esta son 75 cada cada brinquito acuérdense que pues si está aquí a la mitad pues es media y si está aquí aquí es un cuarto entonces cada cada rayita representa como veinticinco digo quince 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 minutos y aquí pues son 75 porque son 75 o porque lo manejamos por 75 porque aquí es importante que miren esto en los libros lo manejamos por una hora pues ya sabemos que una es uno pero cuando las fracciones de la hora la manejamos por 75 es un cuarto de hora punto cinco es media hora punto veinticinco son quince punto veinticinco es un cuarto y pero el punto veinticinco nosotros como conocemos nosotros lo conocemos por por vamos a decir como les vamos a decir aquí le vamos a decir este este que está aquí vamos a este que está aquí punto veinticinco nosotros sabemos que realmente ay dios ahí está el punto veinticinco mejor se los hago acá en otro papel miren nosotros sabemos que en el reloj todo lo que es una hora completa pues ya sabemos que son sesenta minutos y eso equivale a uno pero la mitad de una hora ya sabemos que solamente van a ser treinta minutos pero ellos en el libro lo manejan igual a punto punto cinco verdad y para nosotros en la hora la mitad de los treinta pues cuánto es son quince minutos ellos lo manejan verdad por punto veinticinco nos faltó una nos faltó una que son los tres cuartos que los tres cuartos que vendrían siendo este quince y quince son treinta vienen siendo setenta y cinco mira aquí está una que nos faltó nos faltó esta de aquí que vienen siendo setenta y cinco de cual setenta y cinco de cuarenta y cinco perdón aquí está cuarenta y cinco que son tres cuartos un cuarto un medio tres cuartos y el entero este cuarenta y cinco nos lo marcan por punto setenta y cinco más o menos más o menos entonces no 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 usamos estas cantidades porque no no saldría en el libro bien las cuentas por eso lo manejamos por veinticinco punto veinticinco punto cinco punto setenta y cinco y el entero por eso aquí te lo están marcando aquí te lo están te lo están marcando diciéndote esto un cuarto de hora es punto veinticinco ya sabemos que es equivalente a quince quince minutos pero ojo porque también en el libro electrónico así lo vas a contar en el libro electrónico lo vas a contar no fíjate que en el libro electrónico lo cuentas por por como esto lo pones quince cuarenta y cinco treinta así pero aquí en este libro así lo marcan el cuarto punto veinticinco punto cinco el medio y punto setenta y cinco los tres cuartos bueno entonces acá en la cuenta que estamos haciendo en la cuenta que estamos haciendo acuérdense que venimos contando uno dos tres cuatro y aquí tenemos que es esto pues aquí son setenta y cinco o sea que tenemos que son cuatro setenta y cinco pero acuérdense que no siempre mi mejor recomendación es no lo pongas aquí aunque tú sepas que aunque tú ya hayas contado uno dos tres cuatro y estos son setenta y cinco no le pongas aquí cuatro setenta y cinco primero ponlo en un papel cuatro punto setenta y cinco la idea es que lo pongas en un papel porque si te equivocas y ya lo pusiste aquí pues ya la embarraste es doble no porque vas a hacer un atascadero poniéndole corrector y todo no primero hazlo en un papel para que lo confirmes ahora vamos a ir a las horas de slipper una dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho ¿verdad? regresamos a ver si hay fracciones no hay fracciones ok entonces ya aquí ya le pones el ocho ahora vamos sobre driving driving tenemos aquí está una fracción pero no la cuentes primero cuenta los enteros uno dos tres cuatro cinco aquí está otra fracción no la cuentes déjala pendiente cinco seis siete ocho nueve nueve horas ahora nos regresamos a contar las fracciones nueve nueve y media nueve y media diez veinticinco porque aquí son setenta y cinco aquí son diez veinticinco entonces ya teníamos nueve nueve más nueve y media y esto diez setenta y cinco no diez veinticinco perdón diez veinticinco diez punto veinticinco ok y lo estamos apuntando en el papel no aquí para no regarla para no regar el tepache bueno y luego nos vamos con lo que tiene que ver con on duty on duty que es on duty recuerden que es trabajo vamos a contar no hay enteros solamente hay fracciones aquí tenemos media hora verdad aquí tenemos un cuarto y aquí un cuarto o sea equivale esto a punto cinco punto setenta y cinco y el entero equivalente a una hora agarramos nuestra calculadora le ponemos cuatro puntos setenta y cinco más ocho más diez punto veinticinco más uno veinticuatro si entonces que hubiera pasado si si la cuenta esta no hubiera estado o sea la suma de todo esto que hicimos no hubiera estado bien y que nos hubiera dado este veintit tres veintitrés punto setenta y cinco ya estaríamos en un problema verdad y lo peor del caso es que ya lo apuntamos aquí entonces tenemos que rectificar donde nos faltaron este fracciones o que fue lo que no contamos y pues tenemos que hacer el atascadero de corrector y corrector y corrector pues por eso primero apúntenlo en un cuaderno en una hoja verdad yo siempre reciclaba hojas de las hojas que siempre sobraban las partía a la mitad porque yo no como yo yo no soy busco la forma siempre de estar economizando no trato de no ser parte del del consumismo sabemos que consumimos como quiera pero no 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 de forma tirar el dinero sino que el consumo sea mucho necesario entonces este vamos a decir de las hojas miren todas estas hojas estas hojas que están viendo aquí son incluso son hojas de de papeleo de PP Word de los clientes que sobraban pues si ya sobraban yo las parto a la mitad las partía a la mitad y yo me hacía mis propias mis propias libretitas mis propios cuadernitos ya las ponía de una hoja la partía a la mitad y mira la grapaba y mira hojas para rayar hojas para rayar hay alguien que dice no no pues yo prefiero comprarme un un este un notebook no o sea una o una libretita bueno pues si tú quieres gastarte dinero cuando no hay necesidad pues ya es tu problema pero la economía o o este la economía o como empieza a crecer crecer la estabilidad económica siempre empieza a crecer cuando cuidas esas mermas ya te ahorraste aquí yo ya me ahorré aquí en un cuaderno a lo mejor me pudo haber costado un dólar el cuaderno no importa lo que me costó pero ya me ahorré un dólar y así vas haciendo con muchas cosas en tu vida y ya cuando acuerdas este te das cuenta que si las juntaras dices ah chihuahua si hay una fuga de dinero eso se llama mermas o sea entonces pues estamos en esto verdad estamos en esto entonces ahora aquí ya le vamos a poner aquí nuestros resultados nuestros resultados que viene haciendo que viene haciendo el 4 75 el 8 el 10 25 y el 1 no le pongas ceros no te pongas ceros ni le pongas ceros aquí no los llenes de ceros no se necesitan los libros así se hacen no se ponen ceros si no se necesitan poner la suma de todo esto cuánto te va a dar siempre ya sabes que te va a dar 24 porque porque el día el día tiene 24 horas el día 12 o cualquier día de 12 de la noche a 12 de la noche pues tiene 24 horas este es nuestro resultado este es nuestro resultado ahora que te están preguntando aquí estamos concluyendo el el día 12 verdad de trabajo que es el día que te levantó tu entrenador que te están preguntando aquí hours work today hours work today horas trabajadas del día de hoy entonces aquí acuérdate que vamos a sumar solamente lo que tiene que ver con trabajo las dos últimas líneas que son de trabajo si driving y on duty es trabajo estas líneas no son de trabajo sleeper y off duty no es trabajo por eso nada más se suman estas dos que driving obviamente si estás trabajando y on duty obviamente que también estás trabajando por eso aquí se suman esto si quieres vuelve a hacer lo mismo agarra tu computadorcita tu calculadora verdad y vas a sumar vas a sumar lo que tienes aquí que son 10.25 10.25 más 1 obvio hello que nos da 11.25 pero sabes una cosa siempre acostúmbrate a double check double check son 11.25 no pierdes nada que tanto te puedes costar volver a hacer la cuenta 10.25 más 1 o sea es una cuenta de niños yo sé pero double check si double check aquí está double check doble doble checada siempre te va a salir más barato que hagas tu doble check entonces ya aquí ya le vas a poner esto de 11.25 todo dentro del cuadrito 11.25 aquí como tú estás corriendo con un co-driver con un co-driver con un compañero con un team si con un copiloto como le quieras llamar entonces aquí tú ya le vas a poner primero aquí vas a poner driver miles entonces vamos a poner que fueran que fueran sido 630 millas del día de hoy y aquí en lo que se llama team miles team miles o sea team acuérdense que team es el compañero team es como como el copiloto team es el compañero aquí están preguntando las millas de tu compañero pero en combinación o sea no solo vas a poner las millas que el otro compañero corrió team significa los el el grupo no como así como tú esto equivale a a tú y tu compañero compañero si entonces aquí se va a hacer la suma de los supongamos aquí tú le vas a preguntar a tu a tu compañero acuérdate que al empezar tu entrenador es tu compañero le vas a preguntar oye este cuántas millas corriste tú o aquí está así como tú corriste este 600 él en su libro verdad va a decir puede decir no sabes qué un ejemplo va a decir no sabes qué Alex yo tengo nada más 250 millas que corrí porque pues soy entrenador y pues tenés que estarte checando a ti no sé un ejemplo si es tu entrenador o si no es tu entrenador si nada más es tu compañero es lo mismo yo no más corrí 250 millas entonces tú vas a sumar estas dos lo que él corrió más lo que él corrió más lo que tú corriste perdón entonces nos vamos con la calculadora y entonces vamos a hacer las 600 630 millas más lo que él corrió 250 nos tocaron 800 880 880 880 confirmalo double check doble chequeo double check confirmalo no pierdes nada te va a salir más barato 630 más 250 te salió otra vez 800 880 880 correcto entonces ya lo confirmas entonces ya lo lo pones aquí lo haces aquí lo 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 aquí lo vas a poner la cantidad de 880 ya vieron cómo fue la combinación de las millas de los dos tanto las tuyas como las de tu compañero aquí ya vienen este es un ejemplo de cuando estás corriendo con un compañero siempre tiene que haber esa comunicación cuántas corrimos entre tú y yo esto el diote va a checar esto porque esto lo vamos a echar que coincide con esto con esto sí ok ese es más o menos más o menos ahora qué va a pasar vamos avanzando ya se me juntaron 34 minutos porque es que bueno pues que son son este son cosas que tardan tiempo pero bueno en el otro video seguimos con esto porque la idea era hacer siete videos pero yo creo que esto va a dar para más porque si es importante que se gaste en tiempo le voy a poner como adicional después de los siete videos si es necesario por su atención muchas gracias 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 gracias